Muy buenas mis hausitos y hausitas, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Urbex, un nuevo vídeo de sitios abandonados como siempre trayendo los mejores lugares, esta vez estamos en un palacio, un palacio abandonado que está a las afueras en mitad del campo, bastante interesante por lo que aparenta y os diréis por qué, escuchad No sé si se aprecia pero está mi amigo David por ahí y yo escucho un piano, entonces quiero decir que tiene piano ahí dentro así que eso ya me gusta y por qué más, mirad a mis espaldas, tenemos una bandera de la nobleza, seguramente el banderín de la casa de una de las familias, aquí otro, con otro escudo totalmente diferente, si os fijáis este tiene como una especie de caballo o animal así en el centro, no sé si queréis saber, y este tiene como una especie de ávila y en lo que yo me colocaba he estado viendo este y tiene como una especie de pollo así que seguramente pertenecía a una familia real que poseía tres apellidos nobiliarios es decir, de bastante riqueza, no sé hasta qué punto está entero este lugar, está vacío pistas que sé, que tiene una capilla, que eso me lo ha chivado David, porque sabe que me flipan las capillas y descubro ahora mismo que tiene piano, así que partiendo de esa base sabemos que va a estar bien dificultades para esta exploración, tema luz, estamos fastidiados de luz nos tenemos que defender con flashes a ver si me llega pronto mi pedido porque se me fastidió mi equipo y ahora mismo estoy fastidiado nada más, a ver qué nos esconde esto espero que se vea bien con los flashes voy a ir hacia la música primero porque me está llamando wow, ostras, que guapo chaval hola hola David hostia, que guapo, no sabía que es que claro, estamos en mitad del campo, esto debe ser de una familia taurina mirad, hay una cabeza de toro ostras, es un toro jovencito ostras, no me esperaba esto, te lo juro ahora te dejo de ahí seguir con el pianillo, que no tardará nada, nada, pues un algodina no es piano solo no, es de estos que se meten tubos dentro, ¿no? si, pero aparte tiene piano que normalmente yo creo que no suena mira, Sofi, agáchate aquí si, aquí se metían unos tubos y esto reproducía la música que es una gramola, ¿no? se llama pero aparte tiene piano, mira es muy raro, yo nunca lo había visto, y lo bien que suena mira, y tiene una bombilla adentro que obviamente no va a funcionar, pero que chulada, ¿eh? almacén de pianos J. Hasen Madrid ostras, que chulo yo cuando lo he visto me he imaginado que era de este rollo que guay, pues está bastante afinado, ¿no? que chulo, suena fantástico, iba a decir casi fatal de los nervios, suena fantástico que pasado, tío me ha gustado muchísimo no, casi me ha aplasto la mano bueno, lo voy a dejar cerrado luego lo vemos mejor fíjate esta virgen, ¿cuántos años tendrá? es de madera o al menos la base es de madera es un tronco a ver, hay un pobrecito que le han cortado la cabeza se ha debido de caer ¿cómo se llama este hombre? San Antonio o el tratón de los animales de los cerdos es San... no San Antonio o San Martín o ma... no sé no me acuerdo ahora pero no es difícil el tratón de los animales el toro es que me tiene fascinado de verdad, te lo digo pero es súper pequeño sí es muy pequeño pero mira, tiene un lazo aquí pinchado con algo no sé igual sí que se toreó o no sé para qué ¿cuál es San Antón? San Antón San Antonio no, San Antón sí, San Antón, San Antonio sí, sí el patrón de los animales sí, me cuadra mira, y fíjate en este reloj de pared que se lo han llevado falta el péndulo y el reloj pero está la caja tenía arriba como algo de un dorado de un ciervo sí qué guay ostras y todo esto del techo son símbolos taurinos no sé si te has apuntado porque también sabes algo todo esto son símbolos taurinos pues dice Sofía que yo sé que estos símbolos son de ganadería dice Sofía que seguramente estos son lo que le ponen con fuego en el culo a los toros son los símbolos de las ganaderías o algo así y bueno el espejo es bastante chulo muy de palacio y yo creo que estos sillones de aquí abajo los verdes estos son posteriores al palacio o sea que los pusieron las últimas generaciones que vivieron en esta casa pero sin embargo estos dos que como veis tienen aquí abajo color dorado un poquito lo tenía por más zonas lo tenía por aquí más dorado por aquí tenía dorado se aprecia un poquito estos son más majestuosos seguramente sean de la época original del palacio pero obviamente no cuando se creó el palacio después de eso varias generaciones venideras seguro que que han habitado aquí así que vamos a ver qué más se ve cuidado mucho cuidado aquí Sofi hay un trozo de suelo roto estaba viendo la chimenea esa que no se me da curiosidad está chulo hola qué pasada pues te digo yo que este santo y el otro que hemos visto van a faltar en la iglesia en la capilla ya lo verás porque esto es muy de capilla mira qué pasada qué bonito era de madera se ve en la mano que le falta esta mano de aquí si te fijas se ve que es de madera perfectamente ya veréis como en la capilla faltan santos qué tal para ahí arriba bien bueno pues iremos con cuidado mirad qué lámpara hasta luego chaval si estoy disfrutando ahora mismo como un niño pequeño aunque no lo exteriorice qué bonita en serio qué pasada vamos a ver las lámparas que hay aquí en el hall que no me he fijado en ellas mira hay cuatro de estas iguales si es mucho más chula la de adentro pero estas son curiosas también por aquí va a ser casa de servicio te lo digo yo yo creo que el palacio el palacio debería estar en la silla en la planta arriba es que estaba viendo estas sillas que están chulas que tienen aquí como un emperador romano no sé si se verá bien en cámara ahí y nada la cocina es más moderna es de la última etapa de las personas que vivieron aquí vamos a ver el palacio por arriba pero aquí ¿qué hago? vamos a subir por donde estaba David mejor aquí arriba está en muy mal estado Sofi mucho cuidado si quieres dame la cámara y te esperas tú ¿seguro? que me da cosa voy a pisar los dos cerca nada vacío también esos sí tienen papel pintado todas ese lo tiene bonito que es como este exactamente este papel pintado es el que está en esa habitación vacía hostia que turbio mira esto sería así en el palacio mira es como un demonio no lo había visto qué miedo qué extraño es que está firmado no sé si es en los 60 o qué quiere decir pero es como un demonio y mira justo enfrente está Cristo pone algo escrito Luciano dentro del Cristo pero no sé porque este lugar no está vandalizado en plan no hay grafitis ni nada ostras espera ven mira está como debajo del papel pintado es rarísimo pues juraría espérate en la primera habitación que entré juraría que he visto una pintada y no le he hecho caso en esta mira también me ha dado mal rollo y por eso no le he hecho caso la ves se ve en la cámara si se ve ves eso estaría debajo del papel pintado qué bien aquí está acumulado aquí está acumulado ¿qué susto me ha dado David con los piantes? ¿qué susto me ha dado David con los piantes? Vamos a ver directamente la capilla. A ver, este dormitorio en origen tenía que estar guapo, la verdad. Porque mira qué cabecero de la cama. Que está todo acolchado. Y los muebles, la mesa del medio, que es así medio dorada. Espera, es que no me fío de pisar nada. Es que mira, hay agujeros todo, ¿eh? Sí, nada. Era por ver el taburete ese que está encima, pero no merece la pena. Por ver un taburete. Vale, pues vamos a ver la capilla, familia. David. 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 Sí, sí. Se estaba pensando. Es por aquí. Por ahí se va la casa criada. En la capilla yo creo que ese es tu día. ¿Esto? Ah, sí, tiene pinta. No, pues no era fácil encontrarla de noche. Yo creo que la casa criada es de estrés. Es la de los resmas. Tiene buena pinta. El... Apagar los flashes si queréis. ¿Por dónde? ¿Cuánto llevamos de vídeo, Sophie? 16,54. A ver si nos amamos. Es muy grande. ¿Ves que la capilla? Sí. Igual nos toca empezar otro. Es muy bueno. Cuidado, Sophie. Ostras, pues sí que es grande. Dios. Ostras, todos los bancos que tenía. Pero aquí tenía que vivir mucha gente, ¿no? Sí. Bien. Con muchos invitados. Madre mía. Moda. Está guapísima, ¿eh? Ostras, no me lo esperaba tan chula. Y seguro que aquí cabía un piano. Así. Mirad. Ahora os enseñamos el resto de la capilla, pero es que justo ha venido aquí David y me ha llamado la atención. Mirad, tenía aquí como el coro sería esto, ¿no? Sí. Bueno, a mí se pondría... Sí, es por pequeño. Sí. Algo de... De juguete. Algo de sí. Sí. Ostras, en vez de un organillo... Un pianillo. Un pianillo. Todos los sirios y todo están aquí arriba. Mira el confesionario. Me da cosa abrirlo, ¿te imaginas? Que sale algo. No. Está ahí la silla del sacerdote. Con bastante decadencia. Es fácil. Y el confesionario. Sí, sí, sí. Está muy abandonado, ¿eh? Está exagerado. Qué chulo es esto. Los reclinatorios, que no me venía el nombre. Pero son de los más chulos que he visto. Sí, sí. Son acolchaditos, que es una exageración lo acolchadito que está esto. Mira. Sale polvo. Ostras, el altar, qué pasada, tío. Hola, la de telas de araña que hay. Fijaros, todo así en dorado y el verde queda súper bonito. Aquí hay otro santo o algo así. Que por desgracia no se conserva muy bien. ¡Hala! Que está pintado a mano todo el altar. Dios, nunca mejor dicho. Mira, fíjate. Las figuras y todo. Y mira eso. Qué chulada, de verdad. Pues nada, vamos a grabar desde este lado de la capilla. Y nos vamos. Así como por el medio. ¿Cuánto llevas de vídeo? Si pasas por ahí, yo voy a ver si de aquí saco algo para raspar vídeo. No, es esto lo que se abre. Tiramos. Nos vamos a grabar. ¿Lo has cortado? No. Vale. ¿Te expires? Sí. Mirad, aquí hay otro reclinatorio muy grande. Es que se me olvida explicaros esto. Y a la izquierda, si no me equivoco, aquí arriba... ¿Cómo se llama esto? Púlpito, David. Ahí está el púlpito. Me sonaba a mí. Donde el cura supongo que hablaría... Sí, le diría. O alguien en el atril le iría a la gente. Los ayudantes, el monaguillo y eso. Y nada, de ese lado allí hay otro pequeño altar. Que por desgracia no conserva... No conserva los santos. Y esto se abre, pero está muy cerrado. No queremos forzarlo ni hacer nada raro. Así que así se queda. Nada más, familia. Deciros que si no estáis suscritos, suscribiros. Porque creo que merece la pena ver este tipo de contenido cada lunes. Están las redes sociales de David y de Sofía aquí abajo. Junto a mi Instagram, que subimos fotitos muy chulas. Y nos vemos el lunes que viene.